Ojos Negros, Cielo Azul, Panseri, Pace, M, Salina, Hasta Luego Mi Amor, Goffin, King, De La Colina, Una Aventura, Miguel Pus, Una Flor en el Camino, Clavero, Cofeiner, Como Tú No Hay Ninguno, Miyachi, Basalio, L, De La Colina, Yo Soy La Noche, Canfora, Verde, Ay, Ay, Que Luna, Miyachi, De Di, Haz Le Bud, Colina, Cuanto Te Quise, Bufoli, Paglia, Bichini, L, De La Colina, Dame Amor o Dime Adiós, Miguel Pus, La Culpa Del Amor, Hank Cotsan, L, De La Colina.